Música Un baile nuevo que se ha presentado que me lo baila maquillazán la muchachita del otro lado me lo enseña a bailar un pasito pa' aquí, un pliquito pa' allá un pliquito pa' allá y me pongo a bailar un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá bailando los pollos se van bailando el can ya, ya, 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 bailando el can ¡Gracias! 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 ¡Gracias!